Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100. En el marco de la séptima jornada de la apertura 2017, el equipo de Rosario FC venció 1-0 a la nueva Concepción que llegaba como líder a Quetzaltenango. Con gol del brasileño Bilbar Dacuña vía penal al minuto 65 del tiempo corrido. Dacuña, más conocido como Xabia, regresó luego de una difícil lesión para formar parte del esquema táctico del técnico nacional Eric González. Lo hizo con anotación y le dio 3 puntos a la máquina para que el equipo quetzalteco consiguiera así su tercera victoria del torneo. Recordando que llegaba de perder en condición de local el pasado miércoles 1-2 ante Deportivo Iztapa. Así las reacciones del brasileño Dacuña. Con la pierna surda y no conseguí meter el gol. Después, el penalti, Giovanni habló, sabe, abate. Yo estaba confiante y conseguí hacer el gol. Sí, sí, yo estuve dos semanas parado, lesionado. Quiero agradecer a Hugo, fisioterapeuta, que me ayudó en esta transición. Y hoy conseguí hacer una buena partida, hacer un gol, que ayudó a la equipo conseguir los 3 puntos. Sí, en realidad es importante para todos. Nosotros somos un grupo, cuando vence, vence todos y cuando pierde, pierde todos. Entonces hoy agradecer al grupo que dio confianza para mí y conseguimos hacer una buena partida en casa. Sí, sí, tuvimos varias oportunidades en la partida. Y tuve el penalti en el que yo conseguí hacer el gol en tranquilidad para patear la pelota. Sí, también, también yo, como hablé antes, estaba dos semanas sin entrenamiento. Yo entrené tres, cuatro días y hoy el entrenador me dio confianza para conseguir rogar los 90 minutos. El portero me dijo que yo iba a chutar la izquierda. Yo dije, ok, ahí, y chute la izquierda. No tengo miedo. ¿Para qué me dedicaste el gol? Dedicar para todos los aficionados, para mi familia que está mirando en Brasil también, para todos estos. Sí, sí, nosotros hicimos una buena partida, pero no conseguimos hacer el gol. Perdimos dos a uno, pero lo importante es siempre la próxima partida. Hoy conseguimos hacer una bela partida aquí y conseguimos vencer. Con esta victoria, el equipo de Rosario FC se pega al pelotón en busca de la parte alta de la tabla de posiciones del grupo A, estando el equipo representativo Altense en la primera división en el puesto número 5 con 10 puntos. Una diferencia de menos dos, producto de tres partidos ganados, uno empatado, tres perdidos, siete goles a favor y nueve en contra. El próximo domingo visitan el estadio Oscar Monterroso y Zaguirre para medirse ante los algodoneros del Deportivo Reú a las 11 de la mañana. Reportó para escenario deportivo Herbert Ash. Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100.